Hola, acabo de recibir la invitación. Este día jueves 27 de junio de 2019 estaré en Río Bamba, en el tercer congreso internacional de ingeniería química y el doceavo congreso de estudiantes de ingeniería química SPOCH 2019. Voy a dictar la conferencia modelización basada en el individuo y su aplicación a los bioreactores. Al pie de este video te dejo la descripción del evento, la página web del congreso para que puedas seguirlo y espero hacer facebook live para las personas que no nos pueden acompañar. Nos vemos de Río Bamba.